Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a mostrar en este vídeo las soluciones a la falla de que se queden prendidas en todo momento las luces de freno de las calaveras traseras de unisantida, aunque tengan prendido o apagado el vehículo. La primera solución a esta falla es que revisen el sensor o bulbo del stop que se encuentra arriba del pedal del freno. Ahora les muestro cuál es. Este es el pedal del freno y aquí se encuentra el sensor o bulbo del stop, que es este de aquí que les estoy señalando. También es llamado interruptor de la luz del freno. Este sensor o bulbo del stop provoca esa falla de que se queden prendidas en todo momento las luces de freno de las calaveras traseras porque se zafa de esta zona de aquí. Por las vibraciones que sufre su tida al circular por caminos empedrados o carreteras en mal estado y por eso se va saliendo el bulbo o sensor del stop poco a poco. Y también puede ser que ya se dañó la rosca que es de plástico y por eso cada que vibra su tida se va zafando poco a poco el bulbo y eso es lo que provoca que se queden prendidas en todo momento las luces de freno de las calaveras traseras. La posición correcta como debe de estar colocado el sensor o bulbo del stop es que debe de tener este espacio entre la base del pedal del freno y el bulbo, que debe de ser como de un centímetro. También para que estén completamente seguros que está bien colocado su sensor o bulbo del stop cuenten las cuerdas del bulbo que deben de ser como seis que se encuentran entre este espacio. Y así evitarán la falla de que se les queden prendidas por sí solas en todo momento las luces de freno traseras de las calaveras. Si esto no soluciona la falla entonces la segunda solución es que chequen los focos de las luces de freno de las calaveras traseras de su tida y revisen que le hayan colocado el foco correcto. Que debe de ser de dos polos y patas disparejas una debe de estar arriba y la otra abajo igualmente chequen que tenga los dos filamentos en buen estado y también que sea de las especificaciones correctas. Que en este caso debe de ser el foco de 12 voltios por 9 watts. Igualmente chequen que esté bien colocado el foco en el socket porque si ustedes lo colocan en una posición incorrecta por eso se quedan electrificadas los dos filamentos del foco y por eso se quedan prendidos en todo momento. Si también esto no soluciona la falla entonces por último deben de reemplazar completamente el sensor o bulbo del stop que también es conocido como interruptor de las luces de freno. Porque ya debe de estar en corto y es lo que está provocando que se queden prendidas las luces de freno de las calaveras traseras en todo momento y una vez reemplazándolo ya se eliminarán estas fallas. Esto sería todo amigos de YouTube espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias.